OPTIMA DISPLAY EL CREATIVO Soy fan de como nos comimos Que bueno que te veo de nuevo Mi cielo Se que llame primero Pa' vernos los comerlos DJ VITAL EL CREATIVO Una belleza singular Esas que te atraparan Una mirada peculiar Que te invita a bailar La sonrisa sin igual Esas que te encantaran Con un rostro angelical Que a ti te engañará Ella es tan sensual Tiene buen ritmo al caminar Con su carita angelical Te puede engañar Ella es tan sensual Tiene buen ritmo al caminar Con su carita angelical Te puede engañar Yo la vi en la disco de inmediato la noté Estaba bailando sexy Si que se sabe mover Yo sabía como llegarle Si un trago me tomé Después de estar activado A ella me la acerqué Le dije mucho gusto Yo soy el bellajito ¿Quieres una copa? Ven con gusto te la invito Sé que andas sola También ando solito Que si llevo el dembow Y bailemos un ratito Disculpe el abuso No quiero molestarte Desde hace tiempo He querido hablarte Tu cara es tan bonita Parece sobradearte Vela es tan sensual Que no dejo de mirarte Si no te molesta Si no te molesta Te hago una propuesta Después de dos tragos Nos vamos a dar una vuelta Así nos conocemos Y nos entendemos Tal vez más tarde Quizás hasta nos comemos El que está viciando DJ Vida El creativo Mirándome Preguntándome Salgo buscándome Que ya no lo más Otros cachos en la cara sacándome Todos los mensajes Todos los mensajes que has leído Con babies que yo he conocido A ninguna puedo tocar Sin pensar que estoy contigo Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días Que no te he comido Me tienes como un loco Buscándote Me tienes como un loco No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días Que no te he comido Me tienes como un loco Buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Y yo sé que la cagué No fue una, fueron tres Y todo lo que te contaron Te contaron al revés Lo que hicimos esa noche Nunca me lo imaginé Pero es que estaba muy dura No fue que me enamoré Ninguna como tú me drogas Sálvame de esa Quítame esta soja Quéreme Y no mire la hora Que es una noche loca Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días Que no te he comido Me tienes como un loco Buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Optima display Optima display No Nuestra locura Nuestra locura Nuestra locura Es un placer Que solo nosotros Con 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 Controlando Do 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 La mejor música Dj Vidal El creativo Suena fuerte Suena fuerte No No Porque estás caminando sola Optima display Borrachos Borrachos Y estas horas Sí Obligado algo pasó contigo Si no quieres montarte te sigo Para mí es incómodo Verte sin ánimos Pero cuéntame Confía Sé que todos los hombres te han fallao yo sé Tal vez no sabes escoger no sé O estás buscando el mismo flow que tenía tu ex Cuéntame Confía Sé que todos los hombres te han fallao yo sé Tal vez no sabes escoger no sé O estás buscando el mismo flow que tenía tu ex Desahógate Suéltala que algo te vas a caer Aprende a valorarte No busques más culpable No va a recuperar lo irrecuperable En este mundo lleno de traiciones y que ser inmune a las decisiones Hoy seré tu psicólogo bebé escuchando tus confesiones Tampoco ser un juez para estar juzgando tus decisiones Yo tengo un doctorado sanando mis emociones La hora parece un año Peño te acompaño Él anda feliz y tú pensando hacerte daño A veces el corazón vive de engaño Y la mejor ayuda es la de un extraño Hay amores que matan momentos que te marcan Pero de eso se trata baby Yo recuerdo te hasta hacer muy bien lo que pasa Un espejo tienes de frente Tu página en mi tequera El Combo Extremo Cotolay Prodáfico Abel Durán Optima Display Estremeciendo todo lo que está al frente Aunque no pueda tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede Este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Esa boquita Esa boquita tan dulce Sabor a caramelo Ella es un ángel Pero si la tienta es caliente Fuego siempre en alta No necesita vuelo A nadie le cuenta Como es que la console Y es muy atractiva Prende de la sativa Siempre es provocativa Sortera vive la vida Que entra de baño Que se ve bien explosiva Todos los domingos por con todas las conviadidas Dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje solo déjame saber Si te enamoras yo nada voy a perder Ya tú eres mía Dale, dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje solo déjame saber Si te enamoras yo nada voy a perder Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Optima Display Hoy la noche se acaba Tu venuda en mi cama Es noche te soñé Y me quedé con las ganas Baby, apaga el celular Que te quiero disfrutar No le vayas a contestar, no Yeah Y ese traje se ve bien Con tu neca apretada Pero es hora de quitarlo Ey Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Te voy a dar hasta que Dios diga Hoy la noche es tuya y mía Está loca está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Tu huracata Ricky Martin quiere verte Tú llegas y estas putas empiezan a envidiarte Y tu gasto dice que es real pero te miente De ser real, de ser real hasta la muerte Y ya Porque ese de vos tuyo está celoso Y esos labios allá abajo están jugosos De vivas las noches de nosotros Y ese totito en mi boca está chicoso Que nos perdones la vida en Jesucristo Porque yo te vi me tropezar con tu culito Bebe no me compares porque yo nunca compito Me puede no se va a trepar la rin con Margarito Que solo quiero perrearte en la cama amarrarte Morderte y la humerte toda tu parte Volándote al oído grosería Te amoro estoy pero en el censo tú eres mía Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Ese culo está cabrón mami tú estás bendecida Te toqué y hasta abajo me decida Pa' chingar no hay que este mundo te olvida Te amo que la luna hoy decida Porque nosotros estamos arrebota'o Y tú ya en valla calla yo lo he notao' El gato tuyo siempre coge esto prestao' Y ya cuarenta mil pies en el te estrepao' Eres mi Lady Gaga, yo tu Rally Cooper Ella se lo traga y me lo escupe Tú quieres comerme yo siempre lo supe Si quieres te compro la Range o la Mini Cooper Y te compro' un baby doll Gucci Pa' que te lo ponga cuando estás con el Prada Te veo typing pero no envía nada Tírame el location y espérame la entrada Que te compro' un baby doll Gucci Pa' que te lo ponga cuando estás con el Prada Te veo typing pero no envía nada Envíame el location y espérame la entrada Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida Vean lo que me dices que siga Te voy a dar la octa que Dios diga ¿Qué pensaste que fue un error? Enamorarte pero pudo ser peor Tiempo perdido pero aprendido ¿Cuántas veces no ha fallado cupido? Siempre preferimos lo prohibido pero no Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se prendió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Saliste a buscar oro cuando tenía diamantes Quisiste enamorarla con mentiras y terminaste siendo El perjudicado del cuento y perdiendo Pero ahora la página pasó Todo lo pasado se murió No vuelvas por donde te fuiste que ya se borró el camino Y ni el destino va a hacer que vuelva contigo Y cuando sale sola donde llega es el centro de atención Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor Y ahora está solita Ella ningún bobo necesita Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se prendió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Subí un video pa' que vean Que no es la misma de antes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias 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 Gracias